buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la guía semanal 12 de te lo cuento en 5 minutos este lunes tendremos vuelo nocturno del 2005 protagonizada por richel mcadam jesillian murphy la biofoba lisa se complace en encontrarse sentada junto al guapo desconocido jackson en un pueblo hacia miami poco sabe ella que este no es un encuentro casual y jackson tiene motivos siniestros que involucran a lo más alto de los niveles del gobierno en la conexión con la bella gerente del hotel el martes en te lo cuento en un flash tendremos training day del 2001 protagonizada por izan hawk y denzel washington jack hoy es un policía joven que completa su entrenamiento para convertirse en un detective de narcóticos su evaluación final será realizada por el veterano detective alonzo harris durante un día completo de trabajo el miércoles tenemos olvídate de mí del 2004 protagonizada por jim carrey y kate winslet después de tomar una píldora de borrado de memoria por la noche joel se duerme profundamente mientras dos existentes están y patrick ingresan en su departamento en yonkers y se pone en el casco para borrarle la memoria para el jueves tendremos origen del 2010 protagonizada por leonardo dicaprio y sylian murphy se centra en un estadounidense don cobb un destacado practicante de espionaje industrial que en lugar de rompida en cajas fuertes se infiltra en los sueños de otras personas dicen que los ojos son las ventanas del alma y para el viernes tendremos el yon el ángel caído del 2007 protagonizada por josh holloway y sarah wayne calles desde el momento en que lo conocemos david es claramente diferente a los otros niños no juega mucho ni se ríe ni habla en absoluto esto puede ser normal para algunos niños pero hay algo extraño en los ojos de david esta semana tendremos para lunes un vuelo con un invitado algo especial de cual tendrías que tener miedo el martes un entrenamiento muy duro de la policía un entrenamiento muy difícil de superar para el miércoles alguien decide olvidar algunos recuerdos y un dispositivo de escaneo cerebral busca y destruye cada memoria una por una el jueves veremos a un grupo de hombres meterse en sueños ajenos y para el viernes un grupo de secuestradores que no tienen ni idea de quién han secuestrado y cuando se enteren puede que sea demasiado tarde espero que la semana les sea leve nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado